¡Pepa Aventuras! ¡Está perfecto para estar en la playa! ¡Y mirad! ¡Me he traído una cosa súper chula! ¡Eh! ¿Qué es eso Peppa Pig? ¡Es mi colchoneta! ¡Un helado de cucurucho gigante! ¡Oh! ¿Pero estáis viendo esto, amiguitos de Peppa Aventuras? ¿Pero estáis viendo qué colchoneta más original que tiene Peppa Pig? La galleta del helado, la fresa, la nata incluso ¡Toppings! ¡Qué guay! ¡Sí! Tiene toppings de colores ¿Habéis visto que son estas capsulitas de aquí? ¡Me voy a comer una! ¡Peppa, Peppa! ¡Que no te lo comas! Que a lo mejor si le hincas el diente se pincha y te hundes cuando estés en el mar ¡Ay! Es verdad no voy a hacer eso porque es que hoy he traído aquí mi colchoneta del cucurucho gigante porque voy a bañarme en el mar ¡Yujuuu! ¡Chicos! ¿Habéis escuchado eso? Peppa Pig va a meter su super colchoneta en el agua Bueno, bueno pero si es que es enorme ¡Ay! ¿Os imagináis que nos comiéramos un helado así de grande? ¡Ay no! ¡Que nos dolería la tripita! ¡Uf! ¡Ya te digo! Pero bueno los más golosos a lo mejor tienen ganas de darle un bocadito ¿eh? ¡Ay sí! ¡Es que es muy apetecible! ¿Verdad? Pues sí Peppa es un helado super realista y super apetecible ¡Me encanta! Y flota en el agua Así que vamos a ver cómo Peppa se baña con esta colchoneta tan divertida y tan original ¡Vamos allá amiguitos! ¡Venga Peppa! Que yo te ayudo a llevarla dentro del agua ¡Cuidado con las piedras! ¡Que no se nos pinche! A ver ya estamos aquí a punto de zarpar Empieza nuestro viaje marino ¡Mira! ¡Qué a gustito que está Peppa! ¡Ay! ¡Esto es vida! ¡Sí que estoy a gusto! ¡Sí! Podría estar aquí relajada horas y horas ¡Madre mía! ¡Me encanta! Además es que está el agua super tranquila ¡Sí! Amigos el agua está muy tranquila e incluso transparente yo creo que si nos fijamos bien igual podemos ver algún pececito ¡Ay! Yo tengo tanto sueño aquí en mi colchoneta que no sé si voy a ver nada ¿eh? Bueno Peppa sí tú relájate que ya tenías ganas de bañarte en el mar con esta colchoneta tan chula Bueno y cuando viene la ola ¿qué? ¡Ay! Cuando viene la ola me siento muy mecida y muy a gustito ¡Ay! ¡Qué chuli! ¡Me encanta! ¡Cómo mola! ¡Ja ja! ¡Esto es super guay! ¡Sí que es guay Peppa! ¡Sí! Me dan ganas de que todos los amigos de Peppa Ventura se suban contigo en la colchoneta mira lo que te digo ¡Pero eso no puede pasar! Ya porque tienes muchísimos amigos y entonces a lo mejor la colchoneta se hundiría por el peso ¿verdad? ¡Sí! Pero mira podemos hacer turnos ¡Jiji! Ahora la tengo yo un ratito luego se lo dejo a un amigo luego a otro oye me gusta muchísimo eso se llama compartir y está fenomenal ¿Qué tal Peppa? ¿Cómo va tu baño relajante? ¡Ay! Estoy aquí súper a gusto es que hasta me parece notar el olor de los helados de fresa y nata ¿eh? Es verdad mirad amiguitos concentraos mucho y pensad en un helado de fresa y nata ¿verdad que incluso podéis percibir el olor? ¡Jiji! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Ay! ¡Mi colchonetita cómo me gusta! ¡Oye! Estoy muy contenta de haberme la comprado ¡Me encanta! Pero Peppa súbete un poquito más es que también me gusta mucho mirarla de lejos ¡Yujuu! ¡Ya estoy aquí otra vez! Es súper guay saltar aquí encima ¿eh? ¡Ay amigos! Yo ahora me tomaría un helado de fresa y nata como el que tiene Peppa Bueno igual un poquito más pequeño ¿eh? Porque ya os digo que esto debe resultar un poco indigesto ¡Sí! ¡Bastante! Esto es ideal para tumbarse aquí descansar y relajarse pensando en todas las vacaciones de verano que tenemos que tenemos por delante ¡Ay! ¡Qué a gustito que estoy amiguitos! ¡Sí! ¡Muy a gustito! ¡Pepa Venturas! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Peppa Venturas! ¡Pero bueno! ¿Qué es eso tan chulo que tienes ahí Peppa? ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué mola! ¡Es un pompero gigante! Podemos hacer un montón de pompas ¿Queréis que lo probemos? ¡Sí! ¡Venga! ¡Pues vamos a probarlo! ¡A ver cómo funciona! ¡Mirad! Estamos aquí con nuestro bebé humano ¡Dí hola bebé humano! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Acércate! ¡Que no te vemos! ¡Papi! ¡Tú también di hola! ¡Hola! ¿Que también estoy aquí? ¡Sí! ¡También está el papá! ¡A ver! ¡Que tiene el jabón! ¡Hala! ¡Es que es el jabón! ¡Qué chulo! ¡Vale! Este jabón se pone aquí en las... donde las pompas ¡A ver! Lo vamos a mover un poquito ¡A ver! Se echa aquí dentro ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡A ver! ¡A ver que lo vea! ¡A ver! Aquí dentro se echa el jabón ¡Hala! ¡Me encanta! El jabón Y de aquí va cogiendo para hacer pompas Voy a coger este poquito ¡A ver! ¡Más! ¡Más! ¡Yo quiero más pompas! ¡Ah, sí! Y ahora hay que apretar este botón para que esto empiece a girar y coja el jabón y haga pompas porque aquí tiene un ventilador ¡Mateo! ¿Lo quieres apretar tú? ¡Mapa! ¡No lo apretamos! Pero lo tenemos que poner en alto Lo ponemos en alto porque si no las pompas no suben ¡Vale! O lo apretamos aquí y luego lo paramos ¡A ver! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Una, dos y! ¡Tres! ¡Ah! ¡Guay! ¡Cómo mola! ¡Mirad! ¡Hola! ¡Pero qué chula! ¡Pero si hay un montón de pompas! ¡Pero qué locura es esta! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ponerlo! ¡Mateo! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Uy! ¡Pero qué guay! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos a ponerlo en alto! ¡Esto es súper guay! ¡En alto! ¡En alto! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me lo regalas! ¡Que me gusta mucho! ¡Dos mío! ¡Venga! ¡Vamos a hacer otra vez! ¡A ver! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Dale aquí! ¡A ver cómo le das! ¡A ver que te vea! ¡Pero qué chula! ¡Ja, ja! ¡Pero está mola! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Pero si hay un montón! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno Peppa! ¡Os habéis pasado poniendo jabón! ¡Aquí hay muchísimas! ¡Ahora popa! ¡Ahora popa! ¡Ahora corre tú también con las pompas! ¡Una, dos y! ¡Le doy y corres! ¡A ver! ¡Ahora popa! ¡Qué chulo! ¡Más, más! ¡Cuántas pompas! ¡Pero bueno! ¡Es súper chulo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cómo se mueven! ¡Ole, ole, ole! ¡Hola popa! ¡Ahora le doy otra vez! ¡Qué chulo! ¡Bueno! ¡Pues aquí nos quedamos con las pompas! ¡Pepa Aventuras! ¡Pepa Aventuras! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Peppa Aventuras! ¡Pero bueno Peppa! ¡Cuéntanos! ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Pues estamos muy contentos! ¡Porque mirad! ¡Famosa! ¡Nos ha enviado un gran regalo sorpresa a la playa! ¡Ja, ja! ¡Y estamos a punto de abrirlo! ¡Qué os parece! ¡Pero bueno! ¡Qué buena noticia! ¿Y ese gran regalo sorpresa por qué es? ¡Pues porque ha sido el cumpleaños de Bebé Humano! ¡Y le han querido hacer un regalo súper chuli! ¡Y estamos muy impacientes y queremos ver lo que hay dentro! ¡Y ahora Bebé Humano pues está esperando muy pacientemente para abrirlo! ¡Venga Bebé Humano cuando quieras! ¡Que hemos venido aquí a la playa para desvelar qué hay en esta caja tan grande! ¡Venga que os vamos a ayudar un poquito a abrir esta sorpresa! ¡Bueno bueno! ¡Veo que Bebé Humano está súper contento abriendo su caja eh Peppa! ¡Sí! ¡Le gusta muchísimo recibir regalos! ¡Sí! Y está muy intrigado porque dice que la caja es súper grande y que no sabe lo que puede haber dentro! Bueno pues no os preocupéis que esto está a punto a punto de descubrirse ¡Ah! ¡Mira Peppa! ¡Qué chulo! ¡Ay! ¡Es una moto verdad! ¡Es una moto! ¡Ay que guay una moto! ¡Sí! ¡Es una moto! ¡Mirad! ¡Qué bien! ¡Una moto de Cars! Bueno bueno! Me parece que a Bebé Humano le va a gustar un montón este regalo ¡Y a mí también! Así que espero que me la deje porque es chulísima Pues aquí tenemos la moto de Feber de Cars Bueno Peppa ¿Qué? ¿Quién se sube primero? ¿Tú o Bebé Humano? ¡Pues yo yo! ¡Yo me subo primero! ¡Eh! Recuerda que es un regalo para Bebé Humano ¡Mateo! ¿Qué te parece? ¿Vas a dejar que Peppa se suba? ¿Eh? ¡Es una motillo súper grande! ¡Es mía! ¡Es tuya! ¡Es mía! ¡Espera que quito el cartón! ¡Es mía! ¿No le dejas a Peppa que se suba? ¡Es mía! ¡Es mía! ¿De quién es esta moto? ¡Es mía! ¿Se la dejas a Peppa? ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Me encanta! ¡A ver siéntate o se la dejas a Peppa! ¡No es mía! ¿Le dejas a Peppa que se siente? ¡Es mía! ¡Ah! ¡Qué chula! ¡Ale Mateo! ¡Ale Mateo! ¡Ale Mateo! Oye, ahora que tú ya la has podido usar un rato, yo creo que ya me tocaría a mí, ¿eh? Que me has dado mucha envidia, bebé humano. ¡Qué suerte! Estoy deseando que sea mi cumpleaños a ver si me hacen un regalo tan chuli como esta moto, tan guay. Me alegro mucho de que te haya gustado. Y la verdad es que aquí, en la playa, es un sitio ideal para conducir esta moto, porque tenemos un paseo súper chulo. Bueno, bien, me toca a mí, es mi turno. ¡Yujú! Gracias, bebé humano. Sabía que al final compartirías este regalo tan guay. ¡Hala! ¡Qué emocionante de estar aquí arriba! ¡Yujú! Voy en la moto. ¡Mirad! ¿Qué os parece? ¿Cómo conduzco? Muy bien, Peppa. Lo haces súper bien. Ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy una experta motorista. Vaya, vaya, Peppa. ¡Qué paseo más chulo estás dando! Con una moto de karts en plena playa. ¡Esto es chulísimo! ¡Ay, sí! Me lo estoy pasando súper bien. A ver, yujú. A ver, a ver, Pipi. ¡Que voy, que voy! Vale, tengo que conseguir un casco pequeñito para que se monte mi hermanito George conmigo. Que yo creo que le va a hacer un montón de ilusión esto. ¡A ver, que voy, que voy! ¡Qué bien que Bebé Humano me ha dejado su regalo sorpresa de cumpleaños! ¡Esto es genial! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Me encanta! ¡No, ya está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.